¿Qué es la idea de la política? ¿Qué es la idea de la política? ¿Qué los liberales deberían plantear y defender de cara a 2015 en adelante? Pensando en, ya sea, legisladores en el Congreso proponiendo cosas o eventualmente, por qué no soñar, un eventual presidente liberal en algún momento que pudiera tomar ciertas decisiones. Pero a mí me gustaría que esta agenda la armáramos entre todos, con las ideas de todos. Yo tengo tal vez un orden mental de cuáles podrían ser las líneas generales de una agenda, pero me gustaría que la discutamos. En primer lugar, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de acá se consideran liberales? ¿O no? Pues socialista. Supongamos que todos. Y la pregunta sería, ¿quién me puede decir cuáles serían las ideas fuerzas que debería sostener una organización liberal que actúa en política? Algunos tienen una idea sobre, yo soy liberal, ¿qué significa ser liberal si yo quiero a partir del año próximo, por ejemplo, ser diputado o elaborar un plan de gobierno para el próximo periodo? ¿Qué es para ustedes de base ser liberal? ¿Uno me lo puede decir? Yo creo que básicamente es la tendencia de intentar salir del colectivismo y apuntar más a un individualismo, digamos, un individualismo. O sea, básicamente trasladar el poder de lo que sería una fuerza estatal totalitaria como un extremo, llevándolo cada vez más, tirando, tirando a otro lado al poder de la persona de poder decidir qué quiere hacer con su vida. Entonces, después, entramos en detalles de especies económicos o individuales. O sea, creo que el macro es tirar la azúcar para ese lado, y en base a eso después, que me parece, la otra parte, la clave es saber en la coyuntura política actual donde se nos va a hacer política liberal y no finca como acá en Argentina, en Venezuela, en Australia o en China. Entonces, uno podría decir que, en primer lugar, bueno, liberal significa, de alguna manera, luchar por limitar el poder. O sea, la historia del liberalismo ha sido esa, básicamente, en toda su historia. La lucha por, sea quien sea que tuviera el poder, limitarlo. Por eso hay normalmente una gran discusión entre los liberales clásicos y los anarcopapitalistas, vinculada con si puede haber un plan de gobierno liberal. En realidad, el liberalismo no nació para elaborar un plan de gobierno, nació como una forma de reacción frente al poder. Tanto en el siglo XVIII, o en la Revolución Inglesa, o en la independencia norteamericana, la idea siempre fue, hay un orden instituido, poderoso, el liberalismo va en contra de ese orden, en nombre del respeto de los derechos individuales y de las autonomías individuales. Entonces, si uno piensa, o parte un poco de esa premisa, la pregunta sería, ¿qué deberían proponer, entonces, desde el punto de vista político, los liberales, en aspectos como, por ejemplo, la política o el orden institucional, en aspectos como, por ejemplo, la economía o incluso el derecho? Entonces, yo me propondría empezar a discutir, tal vez, estos tres grandes rubros para tratar de encontrar propuestas concretas que se puedan hacer. Y podemos empezar con el orden institucional. ¿Qué piensan ustedes que está mal institucionalmente en Argentina? ¿Qué es lo que piensan que debería ser cambiado o debería ser arreglado? Tenemos un país que, teóricamente, responde a una Constitución que habla de tres poderes independientes, limitados, recíprocamente controlados, y una cantidad de cosas que, en la práctica, aún no parecida que eso no está funcionando. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de reformas institucionales podría proponer un espacio liberal para tratar de volver a limitar el poder del Estado y devolverle el poder a los individuos? ¿Se les ocurren algunas? Eso está muy vinculado a la economía, ¿no? En ese sentido, yo creo que, hoy, habría que plantear, realmente, el tamaño que tiene cada institución burocrática que está hablando y, en ese sentido, decir, el presupuesto con el cual se financia, a readecuar ese tipo de ingresos para que el ingreso sea notablemente menor. Y, en ese sentido, sí, realmente ver un Estado mucho más eficiente en torno, digamos, a la función que ejerce. Entonces, ya creo que ahí vos achicas bastante el costo de lo que sería el Estado para las personas con los impuestos y tendrías un espacio mucho más eficiente, si encima no seas tecnológicamente viable y demás. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Yo creo que esta es una decisión un poco más abarcativa de la situación y el problema, justamente, de que la constitución vigente, o sea, la constitución formal, responde a una cuestión cultural que es muchísimo más profunda que lo que puede ver con la economía. de la economía económica. Entonces, pero no había que intentar atacar primero o modificar primero, pero ¿cómo se pueden empezar a modificar ciertas conquistas que, por ejemplo, no se respeten? Si se respetaran las normas constitucionales. Y, realmente, si se simila así el control constitucional de las distintas leyes, de los distintos decretos y demás, yo creo que los resultados, o sea, se van a dar un distinto a los propios iguales. Por ejemplo, no se podrían alcanzar esos problemas como plantear a la gente de índole económica que tienen que respetar. No respetar las instrucciones. No lo respetar porque, en el fondo, está una gente, o sea, que uno ya va a ir al carrer de la ropa y el tipo de gente te cambia cualquier pieza y te dice, ¿está el tanto? O sea, vos llevas el auto urbano y no sabés si lo que te va a cobrar él o no, y tenés que saber de mecánica, tenés que saber de derecho, de mecánica, o sea, de todo. Ahora, en ese sentido, ustedes saben, Hayek desarrolló, por eso se llamaba una de las, que algunos conocen como la pirámide de Hayek, Hayek decía que para cambiar las cosas vos primero deberías cambiar los principios. Los principios normalmente generan cambios en las instituciones, y las instituciones razonables generan cambios en los incentivos de la gente. El hecho, el motivo por el cual vos acá tirás basura en la calle y en Nueva York no lo haces, no es un problema tan cultural, me pareciera para mí en principio tan cultural porque si fuera cultural tiraríamos basura en cualquier parte del mundo, o andaríamos a 150 kilómetros por hora por cualquier ruta del mundo, y sin embargo no lo hacemos. Entonces ahí hay un punto que, como Hayek decía, bueno, si nosotros llegamos a coincidir en que hay ciertos principios que deberían cambiarse, el cambio de los principios nos permite elaborar instituciones diferentes, y las instituciones diferentes les generan a cada persona incentivos distintos para comportarse de otro modo. Y en ese sentido, uno podría preguntarse ¿qué se puede hacer de arriba para abajo? Porque yo coincido con vos en que en el día a día hay un montón de cosas espantosas, que no es la forma en que vivimos los argentinos, cuidándonos de que no nos estafen todo el tiempo, y haciendo las cosas mal, y donde el tipo que le arranca el cuello de un mordiscón a otro es un ego nacional, y el ministro que trata de engañar un juez en Estados Unidos es un vivo bárbaro. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cambios estructurales en las instituciones podríamos generar? Y hay uno que tiene que ver incluso con hasta los objetivos de algunas de las fundaciones a las que ustedes pertenecen, que es volver al federalismo. Es decir, ¿cuál es el problema? Vos mencionabas, hay un gasto demasiado grande, el Estado está inflado, es gigantesco y es ineficiente, y un montón de cosas. Pero uno de los motivos por los cuales se hizo así posiblemente tenga que ver con que todas las funciones del Estado en todos los ámbitos terminan dependiendo del poder central manejado de forma más o menos arbitraria por un grupo de personas. Y ahora voy a volver a eso, ¿sí? Creo que nosotros, obviamente, acá estamos luchando contra algo mucho más grande de los gobiernos que acá, pero tenemos que abarcar mucho más. Y esto es la sociedad en sí. Y tiene que ver con lo que decías, con lo que decías. Obviamente, si uno se pica en un problema o en varios problemas, tenés que ir a la raíz de todo que es el hecho puntual de que nosotros a partir de que tenemos esta cultura tan arraigada en la Argentina, como es el peronismo, que, digamos, busca en ese sentido de populismo, de corrupción, de abatantamiento, como el Estado termina tendiente a ser una tortuga grande, una elefante enorme que cada paso que da termina generando un agujero tan grande y pisando y rompiendo. Pero termina avanzando, mejor, mejor. Entonces, yo creo que nosotros hoy tenemos que pensar en que si queremos darle ese cambio a la sociedad, tiene que ser un cambio más bien radical de la raíz. Claro, pero sí. Y, obviamente, en esa cuestión yo creo que ahí quizás tenemos nosotros el primer gran desafío. ¿Cómo empezamos a cambiar en la forma de pensar en la gente para que cuando uno viaja y ve que las leyes se cumplen con medio rigor? El hombre es hijo de rigor. Acá el rigor no existe. Acá uno sabe que tira el papel a la casa y, bueno, exacta, vendrá alguien a limpiarlo. Paso en rojo, le puedo dar unos pesos al tipo. Vengo de afuera, traigo algo de afuera y lo arreglo al tipo del aduan. Y todo se arregla así acá. Claro. Pero, a ver, yendo a eso, uno podría preguntarse, que es la pregunta inicial, si eso es así por una especie de destino miserable que tenemos los argentinos de esa manera, o si eso es así porque hay ciertas reglas de juego que fomentan que uno pueda comportarse de ese modo o que tenga incentivos para comportarse de ese modo y no comportarse de otro. Ese mismo argentino lo llevas a Estados Unidos y no tira papel a ese mismo peso. Entonces, el punto, el gran desafío, como decía vos, es cómo hacemos para cambiar ciertas reglas de juego para que los incentivos de la gente cambien. Y, a mí, una de las cosas que se me ocurren, por eso yo menciono el federalismo, está en el hecho de que cuanto más chico es el gobierno que maneja algo, mucho más fácil es controlarlo y mucho más fácil pedirle cuentas. No está más cerca. Al intendente de la ciudad donde usted vive lo conoce todo el mundo. Si mañana cambia la camioneta de una 4x4, todo el mundo lo sabe. En cambio, ustedes tienen aquí miles y miles de anónimos funcionarios estatales que manejan fortunas, que nadie los conoce, que viven como jejes árabes, pero porque justamente la relación entre el que paga impuestos y el que realiza las actividades no puede ser controlada, porque no hay un colchón en el medio. Si uno piensa en una sociedad como Estados Unidos, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, que es el poder más grande que hay en el mundo, el presidente de los Estados Unidos, el tipo más poderoso del mundo, no se puede meter, por ejemplo, con un juez, que le dice, no, mira, mira, Argentina no me importa, si tiene que pagar una deuda, la tiene que pagar, entonces vos seas el presidente de Estados Unidos, yo decido, y vos no me vas a decir a mí cómo decidir. ¿Por qué el tipo más poderoso del mundo eso no lo hace? No porque no tenga ganas, no porque no tenga poder, sino porque entre él y las decisiones que quiere tomar hay un gran colchón institucional de jueces independientes, que es Estados con poderes importantes, municipios con poderes importantes, senadores, el Congreso, organizaciones privadas, que son un colchón entre el presidente que quisiera hacer lo que quiera y la posibilidad de hacer lo que quiera. En Argentina ese colchón se perdió, porque Argentina es un país federal en los papeles, pero terriblemente centralista y unitario en realidad. Entonces, una primera propuesta tal vez, ¿cuál sería? Operemos sobre la ley de coparticipación. Es decir, desgraciadamente la coparticipación hoy está metida dentro de la Constitución. Para eliminar la coparticipación y volver a un país federal en serio, habría que reformar la Constitución, lo cual es un problema. Pero teniendo una ley de coparticipación ustedes lo que pueden decir es, bueno, que de los impuestos que se cobran vaya la mitad al Estado Nacional de lo que va hoy. Y que el resto se distribuya entre las provincias. ¿Hasta qué punto? ¿Logar a funcionar una ley de coparticipación? ¿No puede ser tan complicado como puede formar la Constitución? ¿Cómo está planteado la ley de convenio de todas las provincias? Sí, claro. ¿Para esa mayoría quizás sea tan dificultosa quizás o tan... Lo que pasa es que ahí hay una discusión que hay que darla, que es la siguiente. A ver, yo soy senador por Tucumán y me quejo porque mi provincia llega a poca plata de la coparticipación y yo no tengo plata. Para mí como senador sería mucho más fácil juntarme con los senadores de las otras provincias y entre todos decirle, cambiemos la coparticipación y obliguemos al Estado Nacional a que coparticipen los impuestos de una manera más favorable a las provincias. En cambio, de hacer eso, van a pedirle migajas al presidente. Es algo que yo nunca terminé de entender. Tiene su lógica porque, en realidad, en la medida que gobiernan partidos como el peronista, en realidad eso es una estructura vertical donde, no importa qué provincia yo sea, tengo que ir a Buenos Aires a discutir las cosas. Pero el punto es que si ustedes lograran generar un consenso en el sentido de que cambiar el régimen de coparticipación beneficiaría a todas las provincias, independientemente de quién sea el presidente o de qué partido político sea el presidente, y sin necesidad de que alguien tenga que ir a pedir limosnas al gobierno central. Uno puede decir, eso es una cuestión importante, que debería ir atada, tal vez, de una distribución de recursos entre los municipios. Porque, en realidad, corre ese riesgo, que es lo que pasa hoy en la coparticipación, de que los impuestos van al gobierno de la provincia, y entonces hay un grupo de personas en la provincia que maneja esa plata como si fuera propia del mismo modo que hace el Estado Nacional. Pero si vos lográs descentralizar los recursos y las funciones, pues es que los municipios se encarguen de su propia seguridad, que se encarguen de una básica administración de justicia, vos lo que harías es generar un primer paso de aquello por lo que el liberalismo pelea, que es disminuir fuertemente el poder del Estado. Y, como decíamos hace un rato, es mucho más fácil controlar qué hace el intendente de mi ciudad, con el dinero que recibe la coparticipación, que hace Cristina con mi plata. Entonces, uno podría pensar que tal vez un desafío importante para el liberalismo del 2015 en adelante debería ser discutir la reasignación de los recursos. Ver de qué modo se pueden generar consensos en las provincias para volver, ya que no se puede, o que es muy complicado, volver a un sistema federal auténtico como el original de la Constitución Argentina, por lo menos modificar el régimen de coparticipación para que el grueso de los recursos vaya a las provincias, y que sean las provincias las que se encarguen de todo aquello que hoy se encarga el Estado Nacional. Esto incluso podría ir atado por algo mucho más, si ustedes quieren, más complicado. No sé si ustedes, son todos muy chicos, pero allá por el 2002, cuando fue la crisis, no sé si alguno recuerda que durante dos días se propuso achicar la cantidad de provincias. No sé si alguno se acuerda de eso, Duarte dijo que convirtamos las 24 provincias en 10 regiones. Lo cual es muy interesante, porque en realidad 10 regiones te permiten hacer que en lugar de tener, qué sé yo, 24 legislaturas tenga 10, en vez de tener 24 tribunales superiores de provincias tengas 10, en vez de tener 24 gobernadores, ministros de educación, ministros de seguridad, lo que sea, tengas 10, achicar la burocracia. Obviamente que eso duró 24 horas, porque el día siguiente empezaron los paros de todos los empleados públicos de todas las provincias del país, pero, digo, la modificación del destino de los impuestos debería, tal vez, ir acompañado con una reducción fuerte del gasto público. Y el gasto público, básicamente, la reducción del gasto público es reducción en burocracia. Entonces, aquella propuesta era bastante buena, porque en realidad lo que hacía era disminuir burocracia en aquellas áreas donde se puede disminuir burocracia. No hace falta que haya 24 tribunales superiores de provincia resolviendo cuestiones que se puedan resolver por muchos menos tribunales. Entonces, ahí, si ustedes quieren, tenemos un primer camino. Reducir la burocracia, lo cual implica reducir el gasto público, lo que posiblemente debería significar reducir los impuestos. Yo creo que parte de una política liberal fuerte pasa por explicar y reconocer que el dinero que se paga de impuestos es dinero que se quita a la inversión productiva y que, por lo tanto, no es gratis que yo pague más impuestos. O sea, que yo le saque más plata a la gente. Cada vez que yo doy, y este es un gran desafío también de discusión, cada vez que yo le doy un subsidio o un plan social a alguien, estoy generando un desocupado a nuestro lado. Porque ese subsidio se lo tengo que dar con plata que le tengo que sacar a alguien que lo iba a invertir en una actividad productiva y va a contratar a alguien para trabajar. Entonces, en la medida en que uno pueda cambiar esa lógica de pensar que se pueden cobrar impuestos y eso no tiene consecuencias, eso es un desafío muy grande. Arata de Berluscones Arata de Berluscones Arata de Berluscones Gracias por ver el video.